Pégate negra, pégate Pégate, dale calor a mi sol Quémame negra, quémame Con el fuego de tu amor Pega, ay pega Ay pega, ay pega Pega, esto sí es sabroso Pega, esto sí es candela Pega, esto sí es sabroso Pega, esto es pegamoso ¡Calla! ¡Rica! ¡Allá! Pégate negra, pégate Que esto se goza pegado Quémame negra, quémame Ya me siento el pelucao Pégate negra, pégate Dale calor a mi sol Quémame negra, quémame Con el fuego de tu amor Pega, está pegamoso Mira, esto sí es sabroso Pega, esto sí es candela Pega, cuidado y te quema Pega, esto sí es sabroso Pega, está pegamoso Pega, esto sí es candela Pega, cuidado y te quema Pega, cuidado y te quema ¡Es que no lo aire no tiene zapatos! Y esto es lo bueno, el sabor Disciplina Pega, ¡ay, pega! Pega, ¡bábaro!